Esta es la historia de un sábado Ya no importa que ves Y de un hombre sentado al piano Ya no importa que viejo cajé Toma el vaso y le tiembla las manos Apestando entre humo y sudor Y se agarra su terla de un fraco Volviendo a su eterna canción Toca otra vez viejo perdedor Al vez que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrota y a miel Cada vez que el espejo de la pared Le devuelve más joven la piel Se le encienden los ojos y su niñe Vuelve a tocar con tu aire Pero siempre borrachos con babas Que le recuerdan quién fue El más joven maestro al piano Vencido por un ángel Ella siempre tenía hecha raíces Que pudieran sus alas cortar Y en la jaula metida Y en la jaula metida La vida se le iba Y quiso sus fuerzas propagar No lamenta que de malos pasos Aunque nunca desea su mal Pero a ratos con furia Golpea el piano Y hay algunos que le han visto llorar El micrófono huele a fermentar El calor se podría cortar Solitarios oscuros buscando pareja Apurándose un sábado más Hay un hombre aferrado a un tía La emoción empapada en alcohol Y una voz que le dice Pareces cansado Y aún no ha salido ni el sol Toda otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Eres tan triste la noche que tu canción sabe a derrotar y a miel. Sabe a derrotar y a miel. ¡Gracias!